Cuarto dardo, mal de todos, consuelo de tontos. Al fin y al cabo ya el señor presidente de la república salió a decir y hablar de la corrupción en la unidad nacional del riesgo desde el año 2020. Totalmente de acuerdo. Pero no señale lo anterior para justificar los suyos. Es que su gobierno ha sido funesto y nefasto, podrido. Un gobierno que habla de corrupción por selfie, como lo dice el contador departamental, o que habla de corrupción simplemente a través de X, pero no da soluciones. Es que el desfalco que hay en este 2023 y 2024 de su gobierno, no miremos con retrovisor los anteriores, que han sido corruptos, ladrones, igual. Pero este ha sido el peor porque se habló de cambio. Y ahora la situación empeora. Muchísima plata, muchísimo dinero se desvió. Ya él coloca en X, dice, solicitándole a la fiscal Camargo, que no de principio de oportunidad, que antes que devuelvan la plata. Me parece una buena idea, pero lo hace con la intención de callar a Olmedo López. ¿O cuál es la razón? Porque yo creería, presidente, que usted no puede meterse en las decisiones de la fiscalía. ¿O sí? Ah, porque el anterior Barbosa decía que la fiscalía tiene su propio poder y su propia decisión. No depende de nadie. Entonces, antes sí dependía y ahora no. O ahora sí depende la incoherencia de un gobierno nacional. De un hombre que dice estar muy cuerdo, pero hay veces que dice o actúa como lo contrario.